Siempre es el mismo. ¿Qué pasa? El niño rico, hijo del asesinado, ¿de quién se enamora? De la empleada aburrida. Una chica linda, divina. ¿Quién es la empleada? Talía. Talía. Me preguntaron, ¿qué colorado tengo que estar? Yo soy colorado porque mi papá es colorado. ¡Hijo de ocho colorados! Y este mismo fenómeno se va a dar dentro de dos generaciones de frente basura. Todos van a ser nietos de lugo. Hemos acabado de llamar a la puta madre que la pasó. Yo tengo que decir, ¿qué haces a llamar hermano? Que tengo un buen día. Vente, vente, no me escuchaste. Hay un buen día de dinero porque me agra menos. Claro que yo les doy a mis hijos. Mis hijos van y come. Hacen una fábrica de caries en su boca. ¿Y qué le digo al dentista? Están así porque se quedan con el muerto. Y la última, pero no menos importante ventaja, es que la paja es gratis. No se acaba. O sea, acabas, pero no terminas. Lo que quiero decir es que la paja es ecológica, es autosustentable. Cantamos 250.000 veces en el proyecto de Hino Nacional. Y la que sabe que es el favor. Una vez me he tratado de explicarles y trozada en la augusta diadema, decía Rosa. Pero lo que nadie me pudo explicar es, ¿quiénes son los niobresores?